Sí, naturalmente. Ya que usted es especialista, ¿en qué punto estamos hoy en lo económico en la República Argentina? En lo económico, el gobierno está grogui, en lo cambiario el gobierno está grogui. ¿Cómo lo ve usted? A ver, primero, Argentina viene de problemas estructurales que hace muchos rastramos, de la coyuntura de la herencia, de los errores del gobierno y de la pandemia, y de los errores abordando la pandemia. Entonces la situación es extremadamente delicada. Ahora vos me preguntás a mí, cuando ves tanto empresas que se van, pequeños ahorristas que compran dólares, exportadores que no liquidan, etc., lo que marca es una incertidumbre con respecto al futuro. Hace poquito, instante nomás, hablaba con un colega, y el colega me decía, técnicamente no es tan complejo. A lo cual le respondí, técnicamente, ¿desde qué disciplina? Porque de la economía puede ser, pero después de la ciencia política, desde la psicología, desde la teoría de organizaciones, desde la psiquiatría, desde las relaciones personales. Entonces yo creo que el problema está en otro lugar. Entonces enfrentamos un desafío monumental, agravado, por un funcionamiento dentro del gobierno, dentro de la coalición gobernante, y con respecto a la oposición, que es extremadamente, diría, patológico. No es bueno. O sea, no es un problema... Y eso hablaba por cualquier perspectiva de todos nosotros, desde inversores, locales, extranjeros, consumidores, familia, pequeños ahorristas, con respecto al futuro. Perdón, Martín. No es un problema técnico económico. Lo que decís es un problema psicológico, político, de confianza. De expectativas. De expectativas. Es mucho más difícil de solucionar. Yo creo que vos tenés un problema técnico, pero no de una complejidad imposible de abordar, si tuvieras el resto de las condiciones. Creo que ese es un problema grande. Por lo menos me refiero a la coyuntura. Después los problemas que Argentina arrastra hace mucho requieren un diagnóstico más profundo. Pero yo veo eso, y cada vez que el gobierno, en lugar de enfocarse en una agenda, que es esta agenda, la de ver cómo resolvemos aquellas cosas que están angustiando enormemente a la sociedad, se enfocan en agendas paralelas, la incertidumbre con respecto al futuro, no ya de la capacidad de la clase política, del gobierno, de corregir los problemas, sino de la voluntad de abordarlos, se evapora. Entonces la gente se pone más nerviosa. Y a más nervios en Argentina ya sabemos qué hace. La gente intenta procurarse de algún mecanismo que no dependa del gobierno para preservar su futuro. Y eso se llama dólar. Entonces es una falta de confianza directamente en el gobierno, en la coalición gobernante. Es una falta de confianza directa en el gobierno y en el rumbo futuro que el gobierno traza para toda la sociedad. Tanto a la hora de discutir el presupuesto como a la hora de ver la agenda, ver la agenda del gobierno y la agenda legislativa. ¿Qué tiene que ver esto con los problemas estructurales de la Argentina, con la pandemia, con la situación económica de la pandemia, con lo que va a venir después, con la situación sanitaria, con la situación educativa, con la situación psicológica? No estamos discutiendo nada de eso. Yo hace tres, cuatro semanas tuve un Zoom con profesionales de la salud argentinos desperdigados por el mundo. En Francia, en Estados Unidos. Están hablando no solamente de la manera en que se aborda el desafío de la pandemia, sino los problemas que van surgiendo después dentro de los propios sistemas sanitarios. Bueno, nada de eso estamos discutiendo. La pregunta es si es inevitable una devaluación del oficial. O sea, si estamos en 80 contra 190, en algún momento se viene o no. Por la brecha, ¿no? Bueno, la historia argentina te demuestra que a menos que reconstituyas rápido la confianza, se generan estos comportamientos. Y cuanto más dilapidas tiempo y los dólares que te van quedando, que son menos, más probable, acercándose casi a una certeza, es la devaluación. Y ya sabemos cuál es el costo de las devaluaciones en Argentina. El costo de las devaluaciones en Argentina es el aumento de la desigualdad. Piensen ustedes quién está menos protegido cuando viene la devaluación y después la inflación. El que tiene capital financiero, que se llama dólares, que sacó a tiempo, que compró a tiempo, está protegido. El que tiene sus cosas, está más protegido. ¿Por qué? Porque no las tiene que comprar más caras al día siguiente. El que tiene trabajo en blanco o tiene un nivel de educativo alto, está más protegido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que no tiene ni capital financiero, ni capital físico, ni lo que los economistas llamamos capital humano, es el que está en peores circunstancias. Entonces, viene la devaluación, viene el aumento de la inflación, de los precios, y lo que tenemos es una brecha entre los que más ganan y los que menos ganan, cada vez más grande. La historia del aumento de la desigualdad en los últimos 50 años en la Argentina es la historia de nuestras crisis económicas. Martín, a ver, el otro día el ministro Guzmán dijo que el dólar blue ese no va a precios. ¿Cómo lo ves? ¿Vos ves que sí, que puede ir a precios este dólar de 190? A ver, primero, el dólar oficial con el que se importa y exporta es el del Banco Central. ¿Sí? Con eso se hacen las transacciones. Ahora, pensemos qué le pasa a aquel que está importando o a aquel que está exportando. Mira lo que está pasando y se hace la misma pregunta que ustedes. ¿Es inevitable la devaluación? ¿Se va a acelerar la depreciación? Bueno, entonces si voy a exportar voy a demorar o voy a vender con un dólar o voy a tratar de vender con un dólar más alto. El que está importando le pasa lo mismo y si importa este precio todo lo que puedo al dólar de 80, pero ¿cuánto más me dura? Entonces por ahí me cubro vendiendo más caro para poder volver a importar. Y si no, ¿qué es lo que pasa? Si no hacen eso, algunos empiezan a no vender. El otro día yo estaba, ustedes saben que los proyectos de construcción en pozo o aquellos que compraron un terreno y están construyendo porque tenían guardado dólares y ahora valen mucho, eso es algo que está ocurriendo en la economía. Ahora, ¿qué dicen muchos constructores? Me están empezando a costar encontrar los materiales. Exactamente. O sea, el importador o vende más caro o no vende sabiendo que después le va a salir mucho más caro reponer. Así es, y eso te genera o más estancamiento porque te traba las cosas o te genera subas de precios. De hecho, hoy estaba hablando con los economistas de la consultora y están viendo una aceleración de precios semana a semana y además lo que se llama mayor difusión. ¿Qué es mayor difusión? Ustedes saben que los precios no es que suben todos al unísono. Un mes suben uno, un mes suben otros y están viendo que crecientemente son cada vez más el porcentaje de precios que aumenta. ¿Y eso qué significa? ¿Que hay una aceleración obviamente del dinero y eso puede generar una espiral inflacionaria? Pues eso te empieza a dejar en un piso más alto de inflación y ya sabemos los efectos que eso tiene empezando por la pobreza. Te lo voy a preguntar de otra manera porque se lo hemos preguntado aquí con Johnny a otros a otros economistas. ¿Vos ves factible la posibilidad de un Rodrigazo o de un Guzmanazo? No sé, llamémoslo como quieras. ¿De una situación así como la de Celestino Rodrigo? Bueno, estamos en una situación delicada. Cada vez que el gobierno acumula inconsistencias y la trata de corregir con parches y no genera confianza, la probabilidad de que vos tengas una disparada de ese tipo aumenta. Bueno, pero entonces es mentira, perdón que vuelva a lo mismo Dante, es mentira que no va a precios. Claro, es mentira lo de Guzman. Hay que demitificarlo esto, ¿no? Va a precios, lo que te dicen es no va a precios directos porque el que importa, importa, pero lo que empieza a pasar es que el que está pensando seguir importando empieza a pensar con otro dólar para vender localmente y si no, no vende. Por eso. Dice, bueno, me lo guardo porque tengo esto, suponete que importaste cualquier cosa, lo que tengas ahí, una corbata, la importaste, estás vendiendo corbatas. Y bueno, va a subir, bueno, espero para venderla. Y entonces el año que viene, estamos con 40 puntos de inflación para redondear, ¿el año que viene podemos hablar de tres dígitos o es una locura? No, a mí me parece que hablar de tres dígitos es asustar demasiado y generar a veces comportamientos. Lo que sí está claro es que muchos de los parámetros del presupuesto, en mi opinión, el presupuesto dice 28. En mi opinión, van a quedar rápidamente despasados de la realidad. 102 pesos, dice el dólar, si no me equivoco, ¿puede ser? Sí, para el año que viene. Bueno, por eso digo, creo que vamos a quedar, lamentablemente otra vez, como en muchas ocasiones ha ocurrido en la Argentina por no entender las inconsistencias que acumulamos y cómo se corrigen con cambios dramáticos, va a quedar ese presupuesto probablemente viejo. ¿Qué quiero decir? Las inconsistencias. Muchas veces hemos visto a lo largo de la historia que cuando esto se acumula, se acumula, se acumula el problema, alguien cree que con medidas chiquitas, micro, sin confianza con respecto al futuro va a corregirlo. Acuérdense ustedes al fin de convertibilidad los planes de competitividad, las rebajas sectoriales de aportes patronales. Bueno, eso es como querer resolver una rajadura estructural que tenés en tu pared con un empapelado nuevo. Martín, contanos acerca del proyecto de ley junto a otros legisladores sobre el tema de la procuración. ¿Qué quieren hacer? Mirá, eso es un proyecto de ley que nosotros presentamos en febrero, es decir, pre-pandemia. Curiosamente, no entendemos muy bien por qué la vicepresidenta ahora la está poniendo en la agenda del Senado. ¿Qué es lo que hace ese proyecto? Ustedes saben que el procurador es un funcionario muy especial en la Argentina con mucho poder, más cuando vamos a un sistema acusatorio. El jefe de los fiscales. El primero es que es una excepción con respecto a casi todo lo demás. No hay cuerpos no colegiados con cargos vitalicios. Los jueces sí, pero después se revisan sus decisiones, pero si no, no hay eso en las democracias, no hay eso en las repúblicas. Entonces, para nombrar un procurador, primero, hacen falta dos tercios. Eso es algún grado de consenso porque estamos nombrando un funcionario con mucho poder. El segundo es, que es el caso de mi proyecto, corrijamos lo vitalicio, que sea por seis años. Lo tercero es que no se pueda nombrar en el año que hay elecciones porque el presidente saliente no puede nombrar el jefe de todos los fiscales. Entonces, ese es el proyecto de ley que lo que trata de conseguir es mejor institucionalidad a la hora de nombrar al procurador. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, cuando es vitalicio, no termina siendo vitalicio porque lo sacan con un enorme estrés traumático para las instituciones, recordemos los casos pasados, un solo procurador sobrevivió, si quieren, renunció voluntariamente. Becerra, creo. Lo segundo es que, pero recuerden a Riggi, lo segundo es que se traban los nombramientos. ¿Por qué se traban los nombramientos? Y si voy a nombrar a alguien, ¿alguien pretende nombrar a alguien vitalicio? Bueno, quiero ver a quién quiero. Entonces, funcionaría mucho mejor. Y hay un tercer elemento que es sumamente importante, que es que el encargado de diseñar la política fiscal, la política criminal, si quieren, el jefe de todos los fiscales, no puede tener la tranquilidad de un cargo vitalicio porque las demandas sociales van mutando con respecto a lo que es prioritario y tiene que atender demandas de la ciudadanía, que es lo que dice el artículo 120 de la Constitución. Defiende la ciudadanía. Entonces, si tiene la tranquilidad de un cargo vitalicio, no solamente su sesgo personal en esa política, sino que además se puede desentender de lo que pasa y perseguir sus propias cuestiones. Ahora, todo esto, hoy por hoy, yo este proyecto lo presenté el 14 de febrero.